Buena gente, ¿cómo vas? Y ya sos por todos lados muchachos, ya que uno dice que está inflación, otro dicen que está huele a raza, otro dicen que vamos a pasar un tiempo duro. Bah, esto lo dice todo a mi ley, ¿no? Es un tema esto en este país, ya que al parecer no le gusta a mucha gente que digan la verdad, ¿no? Mi ley está diciendo muchas verdades de lo que puede ser su gobierno, de lo que es ya mismo la actualidad económica argentina, que esto puede terminar muy mal, ¿no? Hasta hace poco dijo que podríamos tener 10.000% de inflación, o sea que digamos, va a tardar por lo menos dos años en bajar la inflación, ¿eh? Va a estar complicado y no tenemos un mango para absolutamente nada, no hay plata para nada. Es un tema decir esto también, ¿no? Maza si ganaba te iba a decir, no, se viene una nueva argentina, vamos a crecer a tazas chinas y no sé qué verso. El tipo te metiría un chamuyo, pero mi ley te dice lo que está pasando, ahora no te vende tanto chamuyo, ¿no? En fin. A esto lo tenemos que sumar ahora a Diana Mondino, gente ya que dijo que no va a haber luz más o menos, tiró por ahí y nos mandó a comprar un grupo electrógeno. Sí, mire. Le ponemos a Carlinos el tape de Mondino que habló hoy de la crisis que se viene posible en la industria y seguimos charlando, dale. Educación, peor infraestructura, peor energía, peor todo. En enero y febrero el que no tenga un generador vaya comprándolo, ¿eh? Porque, digamos, si se llega a reactivar un poquito la industria, no hay para todos. No. Así que ahí hagan contrato, hagan algo, porque no alcanza lo que hay. Fue fuerte, ¿no? Bueno, pero al fin, al fin, honestidad, sinceridad y enfrentar las cosas como son. Basta de mentiras, de decir las cosas que no son. Es razonable lo que está diciendo. Y va a pasar esto, pero es razonable lo que está diciendo. A ver, la política de control tarifario, congelamiento, genera desinversión y la desinversión hace que sube la temperatura y nos quedamos sin luz. Entonces, si a eso lo combina con una reactivación del sector, que tiene más demanda y quiere producir más, obviamente que va a haber faltantes. Digo, es la historia que conocemos hace tantos años, ¿no? Entonces, no está diciendo nada nuevo, solo está diciendo, es verdad, arranca nuestro gobierno, pero en los primeros dos meses no nos podemos hacer cargo de todo lo mal que se hizo antes. Te pregunto a Diamantina. Ahora, ¿vos pensás que en enero y febrero realmente va a haber una reactivación económica o lo contrario, porque van a ser los dos meses más duros y puede haber un freno ahí? No, pero va a ser calor. Va a ser calor. Eso ahorita asegura que te lo sabemos. No, es verdad, digamos. La canciller de mi ley recomendó a industriales comprar generadores eléctricos para el verano. Los que no tengan, consígalos, no hay para todos. La economista Diana Mondino lanzó una cruda recomendación para los empresarios de cara a los habituales problemas del sistema eléctrico en cada verano. Bueno, Diana Mondino básicamente dijo la verdad, lo que pasa en todos los veranos, no hay un verano que no pase, no. No sé qué problema hay con mi ley acá porque muchos se le están enojando, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso, Diana Mondino? No. Y a ver, mi ley recibió un tejido eléctrico africano más o menos, con tarifas de chiste en algunos casos, ¿no? No. Obviamente vas a tener quilombo como en todos los veranos. Es más que obvio está cantado porque, no sé por qué se le enoja, ¿no? A pesar de que no asumió directamente y ya se le enoja porque él lo va a dejar sin energía a pesar de lo que goberraron los últimos 20 años. Se lava las manos, ¿no? Y ahora es un hereje, mi ley. Dios mío, ¿eh? Y lamentablemente no tengo un grupo electrógeno, tengo un UPS para la computadora y se va a bancar unos minutos, pero no voy a poder sacar videos y hay corte de luz, ¿no? Muchachos, estamos complicados, hay que comprar uno. Y bueno, se suma el Kun Agüero a las fuerzas del cielo, ¿no? Más o menos se bancó a mi ley y se burló de Nico del Caño, si no miren. Algo raro está pasando acá, pero no sé qué pasó, ¿eh? Nico del Caño, Nico del Caño de antaño, Nico del Caño de antaño en la cola del baño, Nico del Caño de antaño en la cola de un baño, bailando en el caño. Ah, es una canción. Qué hijo de puta. Alguien no se debería haber tomado el avión. Yo creo que Toto Caputo tendría que haber viajado a Estados Unidos en un avión de línea, no un avión con empresarios. Porque, por ejemplo, el periodismo no se pregunta. El presidente electo está con varias suites hace 50 días en un hotel que tiene un determinado dueño. ¿El dueño lo va a regalar eso? No, pide algo a cambio. ¿Qué pide? Viajás con un empresario al exterior, en un avión privado, el que lo facilita, el que lo paga. ¿Qué pide a cambio? No existen las dádivas. Y si existieran las dádivas, están fuera del derecho positivo. Que yo no lo respeto mucho, no me gusta mucho. Pero está fuera del derecho positivo. ¿Por qué? Porque Javier es diputado nacional. Y por ley, las dádivas para los funcionarios públicos no son correctas. Hasta el 10 de diciembre, por ejemplo, Javier Milei no es presidente, porque es presidente electo. Y solo hablan de un avión privado. Y yo digo, pero escúchame, si todavía no es presidente, ¿cómo paga un avión privado el Estado? Al final, alguien, obviamente, me imagino que alguien lo pagó y se fue. Pero digo yo, ¿qué quieren? Que el presidente se vaya caminando a Estados Unidos en colectivo o en moto como el Che Guevara. ¿En qué quieren? Que el tipo lo financiaron seguramente y se tomó un vuelo privado. Pero las vuelveses que escucho, yo te juro, no entiendo nada. Bueno, básicamente lo de Giacobini es un problemón. El otro día dijo que se podría sumar al equipo del Peluca, pero obviamente de manera ficticia. Sólo asesoraría por arriba, como lo está haciendo ahora, ponerle que le manda mensajes a Milei en una reunión podría hacer, no sé. Pero si viene a romper las pelotas con estas cosas, que la verdad que ni venga, ¿no? Imagínense que lo engancha a Milei comiéndose una amparada en el Congreso, ¿no? Esto fue financiado por un privado, hay que dinamitar todo. Es así Giacobini, ¿no? El problema de Giacobini es que no quiere tener Estado y todo lo que tiene que ver con el Estado no le gusta. Pero obviamente no se puede hacer de un día para el otro, muchachos. Yo estoy muy de acuerdo, Giacobini, en la mayoría de las cosas que dice, ¿no? Pero hoy en día es imposible. Mucha gente no lo aceptaría. No puede estar sin el Estado porque son unos termos algunos. No pueden vivir solos. Milei tiene que hacer una transición en todo caso. Y ya se convirtió en casta. Una nueva casta que se formó a partir de lo nuevo que entró, ¿no? Esperemos que sea una casta benigna. Que el que tuvimos toda la vida, que es un tumor terminal literalmente. El peluca se va a mandar sus mocos, pero dejate de joder con el tema del vuelo, ¿no? Y bien por el Kun, el Kun bancando y burlándose del caño que los más cercanos que está de la presidencia de Milei va a ser mirarlo de costado como esa vez de ayer en el Congreso, ¿no? Y masticando una bronca impresionante. Pero bueno, yo todavía no sé cómo el peluca no cuenta con avión presidencial, ¿no? Que Giacobini va a llorar también por esta razón, ya que sus impuestos y todo eso. Pero bueno, Dios mío, que se vaya a vivir un paraíso fiscal si le molesta tanto y listo, ¿no? Diego tiene que entender que no se puede hacer todo de un día para el otro y desde afuera encima, ¿no? Si el peluca se quedaba afuera, iba a ganar masa seguramente. O iba a ganar una opción más socialista. Bullrich no hubiese sido tan liberal, entre comillas. Y seguramente iban a censurar a todos los liberales. Y no iba a despertar a alguien más gente que despertó en su momento, ¿no? Los jóvenes serían todos zurdos y se metería a la batalla cultural en el traste directamente. Aparte, si a Millet le va bien, le va a ir bien a las ideas en todo el mundo, literalmente. Ya que el loco es viral y podemos replicarlo en todas partes. Obviamente no va a ser un liberalismo puritano, como pregona Giacobini. No, que hay que ser liberal ética socialmente y no sé qué. Obviamente no va a ser así. Se va a... va a haber un mestizaje más o menos, ¿no? Pero bueno, Giacobini quiere que sea ahí de café más o menos. Aunque bueno, él no es tan de café. No es tan clasista como Millet, ¿no? Pero es un tema, ¿no? Las ideas no se van a reproducir por sí solas. Solo con una batalla cultural yendo a la tele y resumiendo cosas a YouTube. En cualquier momento te pueden censurar, hermano. Ahora que Millet es presidente va a ser complicadísimo censurarlo, ¿no? ¿Cómo la va a censurar? Imposible, prácticamente. No, 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 no Gracias por ver el video.